¿Cómo estás? Si quiero dios perdón Yo te conozco Yo te amo ¿Y qué más estabas mirando? ¿Qué más me da? Si te escucho hablar Y el mundo entero ya es de juego Mientras por dentro me entrego Intento escapar al volcán Y pronto me sepultará No me digas Que guarda el viento Que pare el tiempo A tus pies Una noche Parcé en la fuente Tengo que morir de ser Tú no me pidas No me pidas No me pidas Para que enrolarme en la trampa Si no me pensabas querer Fue tan fácil perder la batalla Encadenado está el alma Y tengo por volverte a ver No me pidas Que me arranque el pecho Con todo lo que pudo hacer Una noche Me cayó el infierno Es más de lo que puedo hacer It's no me pidas Me isolation Lo que pudo hacer Es más difícil Yo no me pedo Es más difícil Tthank you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias. Efectivos y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. En el día de hoy, este viernesito delicioso, 19 de febrero de 2021, por supuesto que nos sentimos muy bien. Estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de la página de internet de Proyecto Radio MX, a través también de Facebook, en Let's Talk Marketing Radio, a través también de YouTube, cuando termine la transmisión. Y bueno, vamos a también compartir el teléfono en cabina, 5564-188280. Tenemos la línea abierta para todos ustedes. Y el día de hoy en Let's Talk Marketing vamos a hablar de un punto muy importante. Vamos a hablar de lo que es el Consumer Understanding. ¿Cómo entender al consumidor? ¿Cómo conocerlo? A esto se refiere este concepto de Consumer Understanding. ¿Cómo conocer a nuestro target, a nuestro objetivo, a todos aquellos consumidores a los que pretendemos llegar en el mercado? Y bueno, también estamos haciendo esa sugestiva pregunta de, ¿es una decisión cualitativa o cuantitativa? ¿Y a qué nos referimos en ese contexto de decisión cualitativa o cuantitativa? Bueno, pues dentro de lo que es la investigación de mercados, para entender lo que es el Consumer Understanding, hay diversas técnicas, tanto cualitativas, que ahorita vamos a explicar qué es eso, y cuantitativas. Y a veces las empresas, los dueños de negocio, los directores de mercadotecnia o el responsable de negocio decide si con solamente una investigación cualitativa toma acciones para lanzar un producto, para tomar determinaciones, alguna campaña estratégica para la marca, para lanzar una campaña de comunicación o simplemente para seguir el rumbo, el rumbo X de una marca o un negocio. O nos vamos a nivel cuantitativo, que es mucho más detallado, es un nombre lo dice, cuantitativo es generalmente una realidad estadística que me pueda dar un poquito más de línea y de visión para dónde puedo ir con esta evaluación o con esta investigación de mercados. Pero bueno, para ello vamos a tener en el estudio, y no directo porque estamos todavía en el contexto de la, cuidándonos de la pandemia, a través de, vía Zoom, vamos a tener a nuestra invitada, a nuestros invitados, tenemos hoy dos invitados, dos expertos en la materia de Consumer Insights and Marketing Research. Una de ellas es Jessica Yu. Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si ya estás aquí con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo. Jessy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Jessy, ¿cómo estás? Pues bueno, miren, les platico un poquito, Jessy. Jessy tiene ya 12 años trabajando en el mercado, de todo el contexto de lo que es la investigación de mercados. Ella está totalmente enfocada en dos industrias, en la industria de fragancias y en la industria de sabores. Entonces, todas estas industrias trabajan tras bambalinas para diversas compañías, ¿no? Porque ellos son proveedores de otras compañías, para dar precisión, evaluación y dar puntos de vista críticos de lo que van a vender con fragancias para algunos productos de consumo y lo que se va a vender de sabores para también algunos productos de consumo. Ella está trabajando actualmente, está encargada de esas dos grandes divisiones, que es el mundo de la fragancia y el mundo de los sabores. Y además, tiene una experiencia bastante amplia en el tema de la investigación de mercados cualitativa y de la investigación de mercados cuantitativa, la planeación, la ejecución y la coordinación también con aquellas agencias que dan soporte para hacer la investigación de mercados. También tenemos por aquí, dentro de lo que es Let's Talk Marketing, a otro invitado, Paco, mi querido Francisco Ramírez. ¿Cómo estás, Paco? Hola, Héctor. Muy contento de estar aquí. Feliz de estar con ustedes. Un abrazo. Qué bueno que están con nosotros. Paco, Francisco es químico en alimentos. Tiene más de cinco años de experiencia en investigación de mercados, en la industria alimenticia y también en la industria de fragancias. Actualmente es coordinador de CIMR y es en una empresa multinacional de fragancias y ha cruzado por diversas compañías también dentro de lo que es la parte alimenticia. También trabajando con el desarrollo cualitativo, cuantitativo, evaluación de producto, que también hay una parte de lo que es evaluación organoléptica o también olfativa de los productos. Y bueno, él también está a cargo en otra compañía de toda esta cuestión de la coordinación del proceso de investigación cualitativa y cuantitativa para obviamente tomar decisiones al respecto con lo que les comentaba yo de los mercadólogos o de los dueños de negocio. Entonces, vamos a platicar un poco acerca de ambos. Jessy, ¿cómo estás? Jessy, Jessy, ¿estás por ahí? Perdón, estaba en mute. Ah, ok, no te preocupes. Entonces, Jessy, primero platícanos un poquito. ¿Hace cuánto o cómo fue que te inspiraste para entrar al mundo de la investigación de mercados? ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? Pues, es una buena pregunta porque seguro no es algo que buscas y llegas. En realidad, yo hace 12 años, como comentaste, llego a la industria de las fragancias, pero a marketing, entonces, es tan pequeña la línea, a veces tan delgada, que pues solo dar un paso, pues es mínimo. Y así di el paso sin querer. La verdad es que desconocía mucho. Ya sabía algo de esto, pues, desde la universidad, pero no era como tanto el contexto o el interés. Pero así llego, descubro y entonces, pues, me daré cuenta de un mundo maravilloso que totalmente desconocíamos antes y que sin duda, pues es, pues es, pues es increíble. O sea, la industria de la investigación de mercados tiene tanto para dar. ¿Cuál es una de las...? Pues sí, es muy bueno. ¿Cuál es una de las características desde tu punto de vista, Jessy? Y ahorita también que nos diga, para que puedas tú tomar la decisión de estar en este esquema. ¿Qué características tiene que tener una persona que se dedica a la investigación de mercados? Pues sin duda tiene que ser alguien curioso, porque la investigación viene de su palabra y es investigar. Y si no eres curioso y no te interesa la vida o el planeta o el mundo, pues, entonces, pues ve a ser contador o administrador o whatever. Pero entonces, si eres curioso, tienes algo, porque al final, pues, todos investigamos. Entonces, pues, investigar es el primer paso y el otro, pues, ser entusiasta en este proceso. Yo creo que... ¿Qué interesante? El tema de la... Es algo sin duda, algo indispensable. El tema de la curiosidad, tú lo mencionabas, y es algo súper importante para todas las personas que nos escuchan, que tal vez todavía no toman la decisión de qué van a estudiar o ya están trabajando en el mercado, ¿no? Y a lo mejor la gente cuando dice investigación de mercados, lo primero que le llega a la gente que no está dedicado a esto dicen encuestas, ¿no? Preguntas. Sí, claro. Salir a la calle, bueno, que eso era antes, tal vez ahora todas las técnicas han... Se ha sofisticado y todo a través de toda esta evolución tecnológica, digital, las cosas son mucho más rápidas y prácticas. Pero hay cosas muy interesantes en el mercado de la investigación que nos ayudan también a entender perfectamente cómo se maneja, cómo se comporta, cómo actúa un consumidor. Paco, tú, desde tu perspectiva, habiendo estado en la industria alimenticia, y ahora que estás en el mercado de fragancias, ¿qué diferencias encuentras en esta cuestión de perfilamiento al consumidor desde el punto de vista de las industrias? Pues, en realidad, siempre es como la misma línea, ¿no? Siempre es entender una necesidad del consumidor, siempre es estar activo buscando estas nuevas ideas, ¿no? Sin embargo, bueno, al estar en una empresa business to business, cambia totalmente muchas cosas. Sobre todo, cuando quieres abordar nuevos proyectos, nuevos conceptos, ¿no? Y tienes que definir un usuario, ¿no? A veces no tenemos la visibilidad que lo tienen nuestros clientes, porque, bueno, ellos son los expertos en la marca, ¿no? Pero, sin duda, al final de cuentas, no solamente dentro de la industria alimenticia, dentro de una empresa business to business, ¿no? De sabores y fragancias, incluso en una empresa de servicios, en una empresa, no sé, de tarjetas de crédito, creo que el principio y el fundamento es el mismo, ¿no? Siempre es entender las necesidades y, pues, ser la voz del consumidor. Ahora, por ejemplo, de ingeniero químico, ¿no? Ahora, ser una persona que está siendo responsable del todo el tema de investigación de mercados, a lo mejor la gente no lo entiende. ¿Por qué brinca una persona que es ingeniero químico en alimentos hacia el tema de investigación de mercados? Sí, de acuerdo. Este, pues, primero, bueno, siempre, a lo mejor nosotros somos un poco más cuadrados, más numéricos, ¿no? Entonces, toda esta parte estadística quizás ayuda muchísimo. Sin duda. Este, y la forma de interpretar, ¿no? La forma de, incluso, conocer también, este, pues, todas las capabilities, todo lo que tiene tu empresa y todo el proceso también ayuda muchísimo. Porque, bueno, de nada sirve que hayas encontrado la mejor idea y que ayudes a validar todos estos, todos estos, este, prototipos y todo lo que pide el consumidor si a lo mejor no es algo que vaya a darle rentabilidad a tu empresa o que vaya a generar, este, más profit, etcétera, ¿no? Entonces, este, quizás, este, también, ¿no? Es algo, es un camino muy interesante para todos los que están en esta parte de ingeniería trasladarse a Market Research, este, sabiendo que tenemos todo este know-how. Desde luego, pues, nos faltaría cubrir otras partes, pero, bueno, es parte del aprendizaje y del entendimiento del consumidor, bueno, de la gente. Muy bien, Paco, pues, vamos a seguir platicando con ustedes después de un corte comercial. No se vayan, amigos, estamos platicando con Jessica Ayú y con Francisco Ramírez de lo que es el Consumer Understanding. Vamos a entrar en detalle de cómo hacer las evaluaciones, qué es lo que vamos a esperar recibir de toda esta investigación en el proceso. Estamos en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, aquí a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Regresamos en dos minutos. ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulalá, chulada! No te quedes en Fuera de Lugar. Todo lo que quieres saber sobre el ancho mundo del deporte lo encuentras aquí, en Gala Deportiva. Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde, por Proyecto Radio MX. ¡Los esperamos! Queremos invitarte, este y todos los sábados en punto de la 1 de la tarde, a tu programa... Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro. Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más. Tus amigos, Claudia Reyes y Héctor Montes, te esperamos aquí, este y todos los sábados en... Inspiración Holística. Por Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. Hola, soy Lizeth Pacheco. Te invito a que me escuches todos los sábados a las 9 de la mañana en el programa Big Bang. Donde el conocimiento es el origen. Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física y emocional. A través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari séptimo. Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando Charlando con Mari. Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Bien, pues ya regresamos aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludar a la gente que se acaba de integrar. Vamos a seguir platicando Jessy y Paco con este contexto de lo que es el Consumer Understanding y en mediano, en unos 10 minutos atacamos esta pregunta del contexto de lo que es el COVID, cómo se ha solucionado o cómo lo están solucionando en la manera práctica ustedes que están trabajando en las industrias que comentamos. Vamos a seguir y lo primero que preguntaría yo, Jessy, porque la gente se está preguntando es ¿qué es la investigación? ¿Qué diferencia hay? Primero que es la investigación cualitativa y después contestar lo que es la investigación cuantitativa para que la gente lo entienda y la diferencia entre estas dos, Jessy. En realidad es muy sencillo porque es como si tuviéramos dos tipos de investigación, la que mides y la que no mides. La cuanti y la cual. Hay una tercera que han explorado o hemos explorado que es un híbrido en donde juntas las dos, pero las básicas son aquellas que puedes medir a través de números porque no hay otra cosa para medir. Y la que no mides y que es a través de diferentes técnicas. Muy, muy sencillo de explicar. Muy básico. ¿Cómo se ejecuta la investigación cualitativa? ¿Cuál es el final de la película de esa investigación cualitativa? ¿Y cómo se ejecuta la investigación cuantitativa? ¿Y cuál es el final de esa película? Pues en realidad es muy complejo el proceso. Yo te voy a platicar mi pasión que es la cualitativa. Y estoy segura que Francisco te va a decir muchas cosas sobre la cuantitativa porque eres apasionado. Está excelente. Resulta que ambas nacen de un objetivo. Si no tenemos un objetivo, una meta o a dónde llegar, pues no hay investigación. Entonces cuando tienes claro el objetivo es en donde decides tú qué tipo de investigación hacer o más bien lo pones en planes y entonces va a depender mucho de este objetivo y planes hacia donde te quieras ir. Resulta que si queremos entender, si queremos explorar aquellos verbos en los que queremos curiosidad, tenemos curiosidad, pues sí, siempre o lo mejor sería hacer algo cualitativo porque al final no pretendemos medir, no pretendemos validar, no pretendemos comparar. O sea, aquellos verbos en los que sí enumeres algo o sí tengas un punto en donde los números jueguen algo, pues sin duda te vas a ir a un cuantitativo. Dependiendo entonces de tu objetivo vas avanzando con la investigación. Y un punto muy importante y que también Francisco seguramente está de acuerdo conmigo es la planeación. Sin una correcta planeación de la investigación, pues la ejecución sale mal porque al final tienes que plantear o planear tus recursos, tus recursos materiales, tus recursos humanos, tus recursos, tus canales, como lo que mencionabas con COVID, qué pasa, cómo lo vas a hacer, tus tiempos. Entonces toda esa planeación te va a llevar la mayor del tiempo y después pues la ejecución. La ejecución ya viene y va a depender también mucho de tu planeación, de tus tiempos, de tu presupuesto porque a veces sabemos que los tiempos han sido muy complicados y no tenemos el mismo presupuesto de hace cinco años. Es muchísimo más reducido y es diferente el canal con el que le hablamos a las personas. Entonces de todo eso va a depender tu investigación. El proceso puede ser corto, mediano o largo. Y entonces resulta que en la investigación tú también puedes encontrar ciertas variables o ciertos caminos que te van a hacer tomar otras vertientes. Es un poco complicado. En realidad sería más sencillo ponerlo en un ejemplo, pero es un proceso padre y que vas aprendiendo dentro del proceso y que tú mismo puedes ir dándole una conducción depende de los hallazgos que hayas encontrado. Importante mencionar es siempre que estés iniciando una investigación tienes que tener en mente una hipótesis porque tu hipótesis te va a dar como una idea de hacia dónde tú crees que vas a llegar o cuál es tu creencia de hacia dónde vas. Si no tienes una hipótesis es como caminar en ciego y un poquito es como desconocerlo. Si es un tema que desconoces o algo nuevo para ti, es importante mencionar que tienes que investigar un poco para adentrarte y no llegar en cero porque sería como una investigación totalmente en ciegas y te podrías perder en el limbo dentro de todo esto. Perfecto. Pero en general es como un proceso. Y del otro lado Paco, tú asentías y decías sí, sí es cierto lo que dice Jessy. Dime tú desde tu punto de vista que te gusta más la investigación cuantitativa. ¿Por qué te gusta más que el tema cualitativo? Bueno, digo es una realidad, es un poco más amigable la parte cuantitativa porque al final de cuentas no cuantifica. Y sobre todo en esta industria de business to business, de ingredientes, generalmente hay algunos clientes que no están tan familiarizados con las metodologías. Esa nos fue un poquito la conexión, mi querido Paco. No sé si puedas volvernos a repetir. Sí, se quedó pausado. Y en lo que llega Paco de nuevo, si quieres, Jessy, tengo una pregunta. Y ahorita que Paco regrese con la conexión. Perdón, Paco, se te fue un poquito la onda, la conexión de internet. ¿Nos podías repetir lo que nos estabas diciendo? Sí, perdón, yo ya estaba todo inspirado y se cortó. Retomamos la inspiración. Bueno, rápidamente comentaba mi paréntesis que me gusta la investigación cualitativa. Es la mejor manera para que tú puedas estar cercano a la gente, que tú puedas vivirla, que tú puedas sentirla, bueno, en el buen término de la palabra, y puedas entenderlos. Y con ello, pues, puedas tener todas estas ideas y todos estos entendimientos que a lo mejor mucha gente pueda cuestionar de, oye, ¿pero por qué eres el abogado del diablo y por qué sabes esto? Bueno, porque puedes sentir a la gente y la has vivido, la has escuchado y has estado con ella, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a la parte de lo cuantitativo, generalmente es más fácil de digerir este tipo de investigación porque estamos muy acostumbrados y más en mi área, ¿no? Donde quizás la parte de ser ingeniero o ser químico, etcétera, necesitas un número, ¿no? Necesitas algo validado para poder seguir con tu proyecto, ¿no? Generalmente, a veces no tenemos el scope de todas las metodologías y todo lo que se puede hacer con investigación de mercados. Pero bueno, es una manera muy amigable de expresar tus resultados. Y al fin de cuentas, bueno, cuando tengas que validar un producto, un proyecto o un concepto, creo que el camino ideal es usar cuantitativos. Por eso. Muy bien. Pues mira... Que me gusta medir todo. Muy bien. Y hay algo bien importante que acaban de mencionar los dos, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, es el tema, y ahí viene mucho la interpretación, la percepción. Y déjenme decirles que Jessica, además de ser la analista, la responsable de todo lo que es el área y el departamento de investigación de mercados, también le gusta entrevistar a la gente, porque en la parte cualitativa tenemos la situación de que hay entrevistas en una cámara de GESEL. Que en la cámara de GESEL hagan de cuenta que están así, como estoy yo, en una cabina. Hay 10 personas, 8 personas, obviamente con un filtro bastante detallado de que si es el target o el objetivo o el tipo de consumidor que queremos. Se hace todo un proceso, una ruta crítica con una entrevista guiada, con tal vez prueba de producto, tal vez para qué, para descubrir qué quiere el consumidor, qué siente, qué percibe de algún producto, de alguna campaña publicitaria, de alguna propuesta nueva, de alguna recomendación, de algún nuevo, un nuevo lineamiento en algún concepto, ya sea tecnológico, producto terminado, consumo, este, fragancia, sabor, etc. Entonces, esa cuestión de la interpretación es una riqueza que creo yo que a Jessica le gusta mucho, de poder interpretar qué es lo que quiere la consumidora con todo ese conocimiento y esa revisión entre líneas de lo que el consumidor te está buscando decir. Y por el otro lado, Paco es una persona que está mucho más orientada a decir, oye, el número habla, la estadística habla y obviamente por gráficas y tendencias en cuanto a ciertos valores y atributos que tenga establecido la encuesta y la evaluación, obviamente, es por donde se pueden ir tomando decisiones. El punto crítico va a ser después que platiquemos del tema de cómo tomamos decisiones, pero bueno, antes de llegar a ese punto, a mí me gustaría sí retomar la pregunta que hacían hace unos minutos de, con esta cuestión pandémica, hablando de las encuestas, tanto dentro de una cámara de GESEL, que son las encuestas guiadas en una entrevista directa con 10 personas, y por el otro lado, las encuestas casa por casa, ¿cómo han modificado y cómo han transformado esa situación con el contexto de la pandemia? Pues mira, sin duda ha sido todo un reto, pero un reto 360 para nosotros, para nuestro equipo y también para las agencias con las que trabajamos, pues ellos deben certificarse normas de sanidad, las instalaciones y todo un tema bien complicado. Adicional a que cuando estábamos en semáforo, pues no podían ni siquiera asomar la nariz en casas, y sí, pues paramos algunos meses. Pero, por el lado positivo, porque yo siempre he dicho y siempre les digo a todos, toda crisis, pues tiene un momento de crisis, pero tiene oportunidades, y oportunidades interesantes. Y este tema de que hemos avanzado tecnológicamente años, según dicen los expertos que han sido unos cinco años, pueden ser tres, cinco años, pues sin duda nos ha abierto muchas puertas, y como consumidores o como seres humanos, el manejar ya esta tecnología nos permite acercarnos a nosotros más fácil a los consumidores, y yo sí lo he podido validar últimamente, veo a señoras, señores, no jóvenes, porque ellos están más cercanas a la tecnología, pero veo a targets un poco más maduros, más cercanas a la tecnología, más abiertos a aprender, y para nosotros es muchísimo más fácil, porque hace un año, pues que era Zoom, lo conocíamos así dos personas, y eso porque una vez tuviste una conferencia con alguien de Panamá, X, y sabes que era Zoom. Ahora, ¿quién conoce Zoom? 75% de la población, sobre todo los que tienen hijos, las señores lo manejan, entonces el que tú le digas, ser un consumidor, ¿podemos tener una entrevista por Zoom? Sí, claro que sí, entonces esto nos ha facilitado bastante esta comunicación, sí, no es lo mismo, porque totalmente no es igual que nosotros tres estuviéramos ahorita en la cabina platicando, nos vemos, nos empujamos, nos reímos a estar atrás de una cámara, y estamos así todos tensos como robotes, me estoy viendo, ¿no? Me escucho, me paro, pero es una nueva forma de adaptarnos a esta famosa nueva normalidad, y me parece que ventajas tiene, sí desventajas, pero tenemos que hacerlo, y sin duda nos va a traer cosas nuevas, aprendizaje, muchísimo más fácil en Cuantis, totalmente, porque no es lo mismo verte, y señora, me muestra su casa y puedo verla y sonría, darle clic, si me gusta, me gusta, no me gusta, y así de ahí. Muy bien, y del otro lado, Paco, Paco, ¿tú qué opinas al respecto? Si es una cuestión mucho más fácil en la parte cuantitativa, implementar o aplicar este tipo de procesos de evaluación o de encuestas con consumidores a través de los medios digitales? Totalmente, y además, sí me gustaría decir que, bueno, yo soy de la idea de que no, aunque tengamos un cuestionario y que preguntemos, que queramos sacar información, que generalmente sigue una metodología, yo soy de la idea de siempre preguntar lo diferente, o siempre como que tratar de hacerlo diferente, o sea, bajo el mismo contexto, bajo el mismo principio, pero de manera diferente, ¿no? Con el cual podamos obtener todavía más información o veamos qué es lo que está funcionando. Entonces, justamente llega la pandemia y esta parte de preguntar diferente, hacer las cosas diferente, como que también se exponencia y tú puedes todavía como que buscar nuevas maneras o buscar nuevas preguntas, buscar nuevas formas de llegar a la gente, y pues la verdad es que la información ha sido también muy gratificante, ¿no? Y adicional, bueno, lo que sí podría decir de desventaja es que todos tenemos un sesgo COVID, entonces todo el mundo estamos como, pues, alterados, ¿no? Quizás los que estamos en zonas más urbanas, bueno, en zonas donde tenemos avenidas casi casi enfrente, que todo el tiempo estamos escuchando ambulancias, etc., pues influyen tus respuestas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí tenemos todavía un sesgo, pero en general, por lo menos de mi parte, yo creo que también de la parte de Jessica nos ha también servido de inspiración para emplear nuevas metodologías, este, y nuevas maneras de preguntar y de llegar a la gente. Muy bien, ha sido, ha sido, sí, un reto todo este proceso de pandemia para los que investigan, para los que tomamos decisiones con esa información que llega, de que tienen que encontrarse nuevas rutas, nuevas oportunidades para que podamos llegar de una manera efectiva al consumidor. Bueno, dentro de estas ventajas y desventajas, no nada más con el tema tecnológico, ¿cuáles son las ventajas de hacer una investigación cualitativa y las desventajas, Jessy? Pues, en realidad, no son desventajas y ventajas. Yo decía, todo va a depender del objetivo, entonces, al final el objetivo te va a marcar ventajas de hacer el cualitativo. Sí, entiendo tu pregunta, pero quizá no te la voy a dar como tal, pero te voy a platicar, ¿qué pasa con el cualitativo? En el cualitativo vives la experiencia, es como decía Francisco, estás ahí con las señoras, si haces una etnografía o un simple home visit, hueles el hogar, no es lo mismo que alguien te platique, mi hogar huele a rosas, a que tú vayas y lo huelas. ¿Qué tipo de rosas, no? Digo, claro, por supuesto. Que realmente huele a rosas y no huele a sus, ¿sabes? La rosa Summer o eso, y tú piensas en una rosa de Button Body Works. O rosas pasadas de moda. O rosas pálidas y cambias esos, ajá, esas definiciones, o más bien, le das definición a las palabras de la consumidora. El hecho de verlas a ellas, tocarlas, interactuar con ellas, ese sentido es lo que hace tan rico el cualitativo, y las interpretaciones que le das a todo eso, pues, pues es como lo que lo hace de Priceless, porque tú le puedes decir, el ejemplo más claro es con los aromas. Le gusta, y no es lo mismo que te pongan en una encuesta, sí, no, cinco, cuatro, ¿por qué? Porque está fresco, ¿no? Que es así, es la racional, que están en el top de top, y ya todos sabemos. Y no es lo mismo que, entonces, tú no le preguntas si le gusta, pero, ¿sabes? Abre la botella y hace una cara de... Y se enamora del aroma, o vomita si la abre. Entonces, ya ni siquiera tuviste que preguntarle si le gustó el aroma o no. Lo dijo ella sola. Y entonces, a través de todos esos emociones, esas señas físicas, pues, la verdad es que ya tienes más respuestas que en un cuanti, en diez preguntas. Esa es la maravilla del cuanti. Esa es la... Las ventajas tiene muchas porque es tardado, porque necesitas tener un buen target, y un cuanti, un buen target de un cuanti no solo es un demográfico, necesitas personas creativas, personas expresivas, no la que te diga, sí, no, no, no la sin sentimientos que es típica, o la gruñona. O sea, necesitas un buen, un reclutamiento para que sea realmente rico y experiencial. Pero, desventajas y ventajas no son como muchas. Los pros y los contras. En el caso cualitativo, dices, el tiempo que se tarda, el estar presente con cada una de las personas evaluadas, y la interpretación de todas esas variables. Que ya platicaremos también, Jessy, ¿qué pasa cuando pasas y filtras y estructuras tu resumen de toda esa investigación cualitativa? Y pasas y lo confrontas, y porque digo que lo confrontas, cuando tal vez una de las personas de marketing no se involucró en el proceso de la investigación, sucede que estás un poco desfasado, desconectado, de la sensibilidad que tienes que tener con la cuestión cualitativa para tomar decisiones. Todas esas cuestiones de sensitivas, a qué huele, a qué sabe, cómo lo experimenta, cuál es el contexto, el ambiente en el que se mueve el consumidor, te lo pierdes y solamente lo ves en el resumen. Entonces, el reto es construir un reporte objetivo y claro de lo que está pasando, de lo que estás encontrando, de los hallazgos que estás descubriendo, hablando del concepto de los insights de esos clientes o de esos consumidores, ¿no? Qué es lo que los mueve, qué los inspira, qué los hace moverse hacia una u otra decisión cuando hacen o trabajan con algún producto o viven con algún producto. Y en la parte cuantitativa, Paco, esa cuestión de, ¿tú qué opinas? ¿Es experiencia o es únicamente la evaluación es lo que pesa? El tema de si me gusta, no me gusta, etcétera. Digo, que quizás es, digo, a mí me encanta hacer híbridos y mezclar y hacer cosas extrañas. También, ¿no? En la parte cuantitativa tú puedes meter open questions o meter partes cualitativas que también te ayuden a tu parte cuantitativa, ¿no? Pero de la parte cuantitativa te podría decir, muchas veces, ¿no? Algo de lo más difícil, ¿no? Tú dices, bueno, pues ya junto 100 personas mínimo y ya pregunto y listo, ¿no? Ya hice mi chamba. Pero justo, ¿no? Un CLT, ¿no? O sea, por eso se llama, o sea, por eso tenemos que ir a una locación. Porque no es lo mismo que hagas tu CLT en una zona donde haya mucha gente, ¿no? Haya una densidad alta de población a que vayas y hagas tu CLT, no sé, sin ofender a nadie, en Baja California, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? Muchas personas emplean, ¿no? Sus recursos mal en este sentido y hacen sus LTs en zonas donde quizás no tengamos estas respuestas acertadas de la gente, ¿no? Ok. Otra parte de que quizás también tendremos que poner mucho ojo, también no me gustaría decir desventaja, sino como poner mucho ojo, justo el target tanto en la parte cualitativa como en la parte cuantitativa tiene que ser primordial. Hay gente y lamentablemente quizás es por nuestra indiosicracia o es por cultura mexicana, un poco más latinoamericana, miente mucho, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que, no sé, le preguntas, ¿usted tiene carro? Y te dice sí, ¿no? Y no tienen carro, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de jugar y de emplear las mejores preguntas para que el consumidor no te mienta, ¿no? Porque también tenemos siempre ese ruido que nos meten de estar en este sentido, de tratar de averiguar si lo que nos están diciendo es verdad o mentira, ¿no? Claro. Y la otra es que hablando también un poco más de los mexicanos, de nuestra cultura, generalmente somos muy condensadientes, ¿no? Entonces cuando le das a evaluar, sobre todo en esta parte de alimentos, le das a probar algo y es como, uy, me súper encantó, ¿no? Y como que se sienten agradecidos porque pues les estás generando una actividad, los estás sacando de su rutina diaria y al mismo tiempo le estás dando un incentivo. Entonces en ese sentido, pues es como, pues no, sea un poco más crítico y díganos lo que sienten, ¿no? No hay respuestas buenas ni malas, es opinión, pero bueno, siempre pasa. Eso pasa mucho en el mercado mexicano y seguramente en el resto de Centroamérica. No pasa obviamente en los países anglosajones y en la parte de Europa, pero particularmente siempre te dicen en México hay un sesgo, un sesgo grande, entonces los resultados o la estadística, obviamente cuando ponen los estándares, pues los ponen un poco diferentes para decirte, oye, hay un sesgo, hay un sesgo interesante por parte de los mexicanos, como tú mencionas, Paco. Cosas importantes que suceden el día de hoy en México o el día de hoy en el contexto donde vivimos. La investigación se vuelve un reto por la cuestión pandémica, pero también por la cuestión de seguridad. La cuestión del miedo, del temor que tiene la gente de, oye, me vienen a hacer una evaluación, una investigación, a tocarme la puerta, a hacer una encuesta. ¿Cuánto es más o menos lo que tú tienes, Paco, visualizado de la efectividad cuando tienes una visita, una ruta, cuando tienen que tocar casa por casa? ¿Qué tanta efectividad tienes hoy con este contexto pandémico? Más, cuando podías hacer las evaluaciones que había un semáforo naranja, más el tema de la inseguridad. Pues la efectividad sigue siendo, creo que la misma, lo que nos incrementa es la logística de los costos, porque el llevar todo tu kit sanitizante, bueno, desinfectante, esa palabra no existe, desinfectante, recorrer las grandes distancias, generar más personas para que empleen tus encuestas, eso genera muchísimo más dinero, pero la efectividad, creo que al contrario, creo que se ha aumentado, porque como la gente está más tiempo en casa, tienen más disponibilidad de tiempo. Yo estoy de acuerdo con Francisco porque pasamos de hacer como testeos de casa en casa, perdón, dejamos de hacer CLT en conglomerados a hacer testeos en casa, entonces, pues justo por eso. Por toda esa cuestión, esos dos riesgos. Aquí pregunta, Zedmar, ¿cuál es su percepción desde la perspectiva cuantitativa o cualitativa de cómo el consumidor percibe las compras ahora en el e-commerce, tomando en cuenta que este tipo de compra se incrementó en el confinamiento? Pues es un tema complicado, porque siendo, a pesar de este crecimiento que hemos tenido global en el e-commerce, México no es un país emergente en ese tipo de temas, en México seguimos teniendo temas y lo vivimos, lo platicábamos con Francisco el año pasado, tenemos temas logísticos, más que un deseo del consumidor de hacer compras en línea, tenemos muchos issues logísticos en donde el proveedor no tiene o la capacidad o el capability o incluso, no sé, la responsabilidad, no sé a qué grado llegue de hacer como la entrega completa, cerrar el cinco y tener cinco estrellas. Entonces, esos temas provocan disgusto en el consumidor y provocan malas experiencias y hace que el e-commerce lejos de ser algo bueno se vuelva algo temporal o algo, estoy haciéndolo por la pandemia, pero no estoy segura de seguirlo haciendo en un futuro y lo vivimos en carne, no estoy segura de cómo está funcionando. La realidad es que no es algo que estemos trackeando porque no es nuestro business, pero no me parece que estemos tan preparados. Sucede que la pandemia nos llegó sin avisarnos, entonces, pues prepárate, te toma meses. No sé si en algunos meses o en un año podamos estar preparados, pero hoy yo te puedo decir que no tenemos la logística, la capacidad y el completo globo como Estados Unidos lo hace, que ya lo está haciendo con drones y super guado y nosotros pues apenas caminamos despacio. Sí lo va a hacer en algún momento vamos a evolucionar como mercado, pero todavía vamos caminando en pocos pañales en ese tipo de pasos. Sin duda es una... Sí, adelante Paco. Yo que soy un poco más numérico, México está en el top 10 de los países con más quejas de e-commerce a nivel mundial, entonces, definitivamente como lo mencionaba Jessica, no es nuestro fuerte, la gente solo lo hace por sobrevivir por algo que sobrenecesite, ¿no? Pero bueno. Algo bien importante que acaban de ustedes dos mencionar, que es en el contexto pandémico la situación, inseguridad, etcétera, el forzarnos a utilizar los vehículos de e-commerce sí han crecido o se ha avanzado cinco años en este proceso de uso, pero con algunos riesgos e inconveniencias como ustedes mencionan, que México es uno de los países con más reclamos en el tema del proceso que aún no lo dominamos, y que por la situación económico-social no hemos podido nivelarnos o hacerlo como lo hacen otros países de primer mundo. Pero bueno, vamos a una pausa, está muy interesante la plática de lo que es el Consumer Understanding aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, estamos transmitiendo en vivo a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social, regresamos en dos minutos. a través de Proyecto Radio MX, Bien, y canta, canta mi vida, cántame, quiero oír la canción que nací, creer que contigo la vida se lleva bien. Mira, recoge bien tus cosas, recuerda que viniste y que no te puedes quedar. Sabes, que luego está presente, sugiero que me dejes para luego regresar. Porque sé muy bien, que si tú te vas, se acabas de esto, y mientras estás, podemos jurar, que esto se me da. Baila, baila, muy linda, báilame, yo quiero ver el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta. Ahora te toca hablar a ti. Qué buenas rolas, déjame esas rolas, ya le seguimos con la rola y nos vamos a este viernesito. ¿O qué opinan de esta música que están metiendo? Bueno, pues bueno, vamos a continuar, mi querida Jessy, Francisco, en lo que retoman ustedes aire. Déjenme platicarles y déjenme decirles que en esta cuestión de investigación de mercados, muy importante, como tú dices, Jessy, el tema de la planeación, la logística, para que la información que te arrojes sea fidedigna y correcta. Y obviamente hablamos de correcto para el perfil o el objetivo que estamos planteando. Y en ese punto, yo tengo una pregunta que me están haciendo aquí del auditorio. Es, Emilio nos dice, ¿cuáles son los errores más comunes que se plantean en estos estudios? Cuando se desarrolla un brief, Jessy, Paco, ¿cuáles son los errores que ustedes habitualmente encuentran? ¿Qué le falta? ¿Dónde están los huecos? ¿Cuáles son esos errores? Sin duda, el error más grande es no tener claro el objetivo o confundir el objetivo. Porque muchas veces, no sé, nos plantean un brief y el cliente no sabe lo que quiere, entonces ya nos llega como erróneo y ya nos interpreta en el objetivo, ya nos llega a nosotros, o como una orden de, haz una encuesta para saber esto, o, ¿sabes? Como que hay que hacer un focus group para saber si la fragancia le gustó. Entonces, te voy a dejar que Paco te platique porque tiene mucha experiencia en eso. Pero sin duda es el objetivo, el error más grande y de donde empieza todo. Si tienes claro tu objetivo, todos en el grupo, o sea, todo el equipo, la parte creativa, la parte comercial, la parte marketing, todos están con un objetivo en común. La verdad es que es difícil que cometas errores, a menos que ya de plano, pues, no seas contador o, no sé, diseñador gráfico, ¿no? Oiga, nada más déjenme. Pero la realidad es que el objetivo te da todo, o sea, ya ir avanzando fácil, pero Francisco te voy a contar un poquito más. Muy bien, déjenme saludar también a Rosalba, a Ale Arias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este programa. Y ahora sí, platícame, Paco, ¿qué onda con esto? Aparte de ese error, que es el briefing, que es clave, ¿no? Si no haces un muy buen planteamiento de objetivos, lo que le llaman el brief en todo este contexto de marketing y de investigación de mercados, pues, estamos la mitad o el 50% o el 80% fuera de lugar. Platícanos, Paco. Exacto. El objetivo, digo, voy a decir esto sin, digo, ya, luego me pido disculpas, pero, digo, todo el mundo podemos hacer market research y no es como gran ciencia del otro mundo, ¿no? Sin embargo, hay gente que quizás no tenga esta sensibilidad, como ya lo comentaba, ¿no? Tenemos que vivir la experiencia, tenemos que vivir al consumidor y a veces no aterrizamos bien lo que hemos aprendido, ¿no? Y entonces proponemos y no seguimos el objetivo. Entonces yo creo que ese es un error y es un error muy frecuente, ¿no? El segundo error es que queremos cumplir todo y abarcar todo. Entonces, por ejemplo, quiero sacar un producto, no sé, un X, algo, que tenga que ser muy barato, que tenga que ser muy rico, que tenga que ser muy indulgente y que aparte me cure de enfermedades, ¿no? Entonces, a ver, para tu tren, ¿no? O sea, a dónde quieres llegar, ¿no? Y entonces se involucra el target. El target, aunque todo el mundo cree que es súper fácil, y yo me incluyo, al principio era como, ah, sí, de seguros vamos a, no sé, a clases medias y entonces vamos a generar mucho volumen, ¿no? O sea, tenemos que siempre plantear un target muy, muy específico, un target al cual nosotros tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro producto y en ese sentido creo que es el error más garrafal que podamos tener porque cuando no identificamos bien el target, hacemos un producto, un Frankenstein y nos quedamos como el pro de las dos tortas, ¿no? Correcto. No sirve para tal persona ni para la otra, ¿no? No sirve, es efectivamente, Paco, como tú dices, no funciona la investigación que estábamos haciendo, pierde relevancia y pierde precisión y es un todo de nada. ¿Estamos de acuerdo? Algo bien importante que quiero comentarles a nuestros amigos que nos están escuchando, tal vez tú que nos escuchas seas una persona que tiene un negocio, que tal vez estás empezando, estás emprendiendo, estás queriendo hacer algo, o tal vez tienes un negocio propio, robusto, y a lo mejor dices, no tengo un área de investigación de mercados, no estoy dispuesto y voy prueba y error lanzando productos o servicios. Soy una persona tal vez de marketing que no necesito de la parte de investigación de mercados o voy preguntando y con una investigación genero toda la información que necesito. Errores, errores y áreas de oportunidad. Recomendaciones. Es establecer, si no estoy dispuesto tal vez a tener toda una estructura completa de investigación de mercados, es sí acercarme a un experto que desarrolle un previo conmigo, platicar qué es lo que estoy buscando, a dónde voy, dentro del mercado, el producto, el segmento al que estoy trabajando, qué producto quiero lanzar, modificar, corregir, fortalecer, y de ahí comenzar a construir una propuesta, pero no solamente para que en una sola evaluación se encuentre todo, sino que tengas un camino, una ruta, decir primero vamos a hacer esto, después aquí, después allá, es el tema de cuando hacemos decisiones cualitativas o cuantitativas. Y la clásica pregunta de dueño de negocio, de responsable de área o de director general, porque sucede en cualquier nivel de compañía o de negocio, qué me sale más barato. Y el tema aquí confundimos, el tema de me sale más barato, es más rentable o no tengo la capacidad para poder invertir en. Entonces, se establecen los objetivos de manera diferente, se ve cuál es el área de oportunidad que podemos corregir o que podemos atacar con X o Y investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, y los riesgos que vamos a tener, dependiendo de la información, si es limitada o acotada a una cuestión cualitativa, o cuantitativa. No es únicamente un tema detalle que sea para una industria X o Y. Todas las industrias, todos los mercados, todos los consumidores y los consumidores objetivos a los que vamos, tienen una riqueza impresionante que entender y que hacerlo de manera lógica y efectiva. Si yo no entro de precisión, si yo no entiendo perfectamente a mi consumidor, todos los esfuerzos que yo haga posteriores a lanzamientos, a subir en una página, a hacer toda la labor de marketing digital, que hoy es el boom en este mundo, no va a tener ninguna precisión, ningún resultado positivo, porque estamos planteando nuestro desarrollo cojo o mocho, no está siendo completo. Y en eso la planeación estratégica y el pensamiento estratégico es clave para que podamos lograrlo. No sé qué opinen ustedes, Jessy y Paco. Sí, totalmente. Y yo estoy totalmente alineada contigo y es súper importante, mencionaste que nos pueden estar escuchando microempresarios o alguien que quiere iniciar un negocio. Esto no se limita al budget que tengas. Puedes tener dos pesos o puedes tener cien pesos. La realidad es que tú lo puedes hacer por ti mismo, porque la investigación es eso, es investigar. Entonces no dependes tanto del dinero ni de pagar a una agencia súper cara para que te haga la súper investigación para tu puesto de tacos. Simplemente el diseñar la investigación. Es decir, si yo quiero poner, no sé, un puesto de tacos. Entonces, pues tu investigación es saber si hay puestos de tacos en la zona. Entonces vas a explorar. Al final vas a hacer una exploración cualitativa con el fin de conocer qué tipo de comida se vende ahorita para ver si puede ser una oportunidad en esta calle. Ya estás haciendo una investigación. A lo mejor no te das cuenta, pero ya la estás ejecutando. Y puedes tú mismo tomar una libreta y apuntar y preguntarle a todos los vecinos de esa calle numéricamente si les interesarían unos tacos de los sabores extraños, exóticos que tú vas a hacer. Y estás haciendo tu investigación tan sencilla, tan económica, pero fue planeada, fue estructurada y tuvo un objetivo, que al final el objetivo inicial era explorar y el objetivo final era validar esa exploración o esos hallazgos que encontraste sobre tu taquería. Es el fin, sino más estructurar, planear y ejecutar que tener el dinero, invertir, hacer una gran y al final... Lo más importante, lo has dicho, Jessy, es estructurar perfectamente la encuesta o la investigación de mercados. Si no puedo invertir, como tú dices, mucho dinero, sí acérquense a alguien que les dé una guía de cómo hacer un proceso de investigación para que obviamente tengan un resultado mucho más objetivo. Tenemos prácticamente un minuto para irnos. Jessy, algún comentario, Paco, algún comentario final. Pues, complementando, gente que quiera saber más de investigación de mercados, que quiera hacerla, también se puede acercar a fuentes primarias, los periódicos, revistas, artículos de investigación, tesis de personas, de estudiantes, da muchísima información y muchísimas herramientas para poder planificar tu proyecto. Y también está abierta la página de Facebook, el grupo de Facebook de Let's Talk Marketing. Escríbanos, ahí le daremos la guía, le daremos la precisión que necesite para cualquier cuestión de dudas o comentarios al respecto a la investigación de mercados. Pues, yo no tengo nada más que agradecerles a Jessy, Jessica Yu, a Francisco Ramírez por estar el día de hoy con nosotros en este programa de Consumer Understanding. Gracias, 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 de veras a ustedes dos. Chavos, chavos en serio, ¿no? Echados para adelante, que realmente están en su camino, en su carrera arrancando y con mucho conocimiento de lo que están manejando. Felicidades a ambos. Gracias por estar aquí con nosotros en este día de hoy aquí en Let's Talk Marketing. Y, bueno, gracias, Jessy. Gracias a ti también, Paco. Yo los espero el próximo viernes 26 de febrero en punto de las 7 de la noche aquí en Let's Talk Marketing. En la voz de Héctor Montes tendremos a Alex Martín Sánchez, también otro experto de marketing, intercalando con nosotros también mucho conocimiento y mucha sabiduría con respecto a marketing. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Gracias por seguir nuestro programa a través de Proyecto Radio MX y a través también de la página de Facebook de Let's Talk Marketing Radio. Hasta la próxima y buen fin de semana. Chao. Salgas, quédate en casa. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. vamos ajar kiló giremos sobre los que nos� prophesiene por la воздуxs. Let's Talk Marketing. el pebre del mundo. Entonces,